En una noche de bohemia, en una noche de amigos, se ocurrió la oportunidad de reunirse y ponernos a cantar. Por eso queremos grabar en esta cinta indeleble estos momentos gratos, hemos unido requinto, guitarras, las voces de nuestros queridos catamayenses que hoy quieren dedicar canciones para el recuerdo. Empezamos a entenderlos, empezamos a escucharlos, empezamos con don José Castillo Durán, quien nos interpreta una bonita melodía titulada Casita Blanca. Bienvenido. Hacía mucho tiempo volví, me siento, y abandoné mi tierra donde nací. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Y en tu casita blanca, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti. Errante por el mundo, como el desierto, no encontraba tus pasos por verte a ti.